GNC Salustri ¿Cómo les va? Bueno, estamos aquí Esto es mi casa Vamos a hablar de esta colección de autos Que tiene más de 37 años Por supuesto que Esta es una edición especial para los amigos De El Coleccionista Programa que se emite En varias ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires Y también en la zona del área de Córdoba Lo hemos visto aquí En nuestro medio durante mucho tiempo Y en poco tiempo más Volverá a estar en nuestro medio también a través de El canal 21 de El Coleccionista La idea es contarles un poco, mostrarles Y aquí van a poder apreciar Autos a escala Entre todas las escalas Uno en 18, uno en 43 Y así sucesivamente Como así también algunos modelos De muchísimos años Como los viejos Duravid O los Hot Wheels O Hot Rod de estos tiempos Así que los invito a que recorran juntos Esta posibilidad de mostrarles a ustedes La colección de autos En un trabajo especial Repito, para los amigos de El Coleccionista Muy bien Vamos a comenzar a recorrer la colección Son más de 4.000 autos Que les vamos a mostrar en esta oportunidad Vamos a arrancar allá arriba Y ahora vemos los viejos camiones Duravid Los de caucho Que son emblemáticos para la gente grande como nosotros Los chicos de estos tiempos Si uno le habla de Duravid Le está hablando de otras cosas Que nada tienen que ver con estos camiones Que marcaron inexorablemente La vida de muchos chicos de este país Con los camiones, con las camionetas Con los autos Así que el estudio virtual se lo dispone Comenzamos a bajar un poco Y allí van a ver Réplicas del turismo carretera Dentro de esas réplicas Que van a encontrar muchas A lo largo de la colección Podemos ver Algunos de Elguri Martínez Marcos de Palma Por supuesto No podía faltar El Ferro Traverso Tito Bessone Y tenemos Aquí un poco más a mi derecha Dos de los torinos de Newbury Que también marcaron La presencia argentina En el exterior Con resultados Por todos conocidos Y desde luego Si seguimos bajando Vamos a encontrar Autos de Rally Como pueden ser Estos que tenemos aquí Los Peugeot O del Renault Megane Y también autos Que en algunos casos Podemos encontrar Cotidianamente en la Vía Pública Como pueden ser El Peugeot Entre otros que ven allí Los Bora Algunos Alfa Romeo Y sobre el final De este panel Varias Ferraris Que marcaron también La época Dentro de La Fórmula 1 Y que tenemos Algunos de ellos Bueno Acá podemos apreciar En la parte superior Algunos de El Trismo Carretera Por supuesto Emblemático De Julín Martínez Y también Vemos Seguramente Un poco más adelante Estaremos mostrando Un poco más En profundidad El 7 de oro La Chevy Emblemática De Roberto José Mouras La Chevy La Chevy Con la cual tuvo el accidente Y la 2 Del Toro De Carlos Casales Esos vehículos Están moldeados A mano Por un amigo De los Tordos Y la pintura Que tiene Es como Los viejos TC Pintura a mano No ploteado Como es en estos tiempos Así que eso también Marca Lo que era el TC De la época Y en este panel central Vamos a Muchos vehículos Muchos autos En varias escalas Todos muy similares Pero quizás Lo más emblemático Que podemos ver aquí Son La conexión De Rápido y Furioso Que la tenemos por aquí Y desde luego Los autos clásicos nacionales Donde podemos apreciar La emblemática Estanciera El Rastrogero Un Torino Un Citroën El Falcon La Dodge La Chevrolet 400 Bueno Eso lo podemos ver aquí Entre otros autos Emblemáticos Como algunos Los karting También a escala Que están dentro De este panel Y que se los queremos Mostrar en este momento Muy bien Acá Lo que les decía recién Podemos visualizar Con mayor amplitud Después les vamos a estar Mostrando un detalle Esencialmente Los tres autos Emblemáticos Del Torino De Carlos Casales De Roberto José Mouras Que más allá Que era un hombre De Chevrolet Para los que somos Hinchas de Ford Marcó Una etapa De una época En nuestra vida Cuando el Turismo Carretera Estaba en las rutas argentinas Quizás eso es lo más Importante del TC Que abrió rutas Abrió caminos Y hombres como El Torino Mouras En Chevrolet O el Pincho Castellano En otras marcas Por citar algunos El Flaco Como María Traverso Han dado muestras De lo que era conducir En las rutas argentinas Y eso quizás Es lo que ha hecho Que el Turismo Carretera A pesar de que Han pasado muchos años Siga teniendo vigencia Porque si uno Lo mide O lo evalúa Contextualmente La parte física Del auto Digamos que no ha variado Sustancialmente En más de Casi 80 años Por lo tanto Sigue siendo Una categoría De aquel tiempo Adecuada A estas circunstancias Porque si hubiéramos Un TC También sabemos Que está Allornado a largo Bueno y también En este panel Van a haber autos Más antiguos Allí arriba Dos camiones De YPF De la vieja época No de los de ahora Y Si seguimos bajando Van a encontrar aquí Por ejemplo Lo que se denomina Un Hot Rod Y Uno de las similares Características O mucho más parecido El azul A los autos Antiguos Estas son las modificaciones Que en estos tiempos Se le ponen A los distintos vehículos Aquellos que los trabajan Para Personalizarlos De alguna manera También acá tenemos La copecita De TC Y Los colectivos Que uno puede Ver en el mundo Y que también Marcaron Una época En Nuestro país Aquí tenemos También la colección De los autos De Batman Y si seguimos bajando Hablando de VJTC Aquí hay un TC Que tiene que ver Con el tiempo Carretera De aquella época También Abajo hay autos De estos tiempos Ustedes los podrán apreciar Seguramente Aquellos que los estén mirando Dirán ¿Por qué no están Aglutinados Por Modelos O por Tamaño Están así En realidad Por una cuestión De espacio Y porque han ido Ocupando ese lugar De acuerdo al tiempo En el cual Han estado llegando Y como además El espacio Como verán Va quedando chico Hay que ir Rebuscándosela Para acomodar los autitos Para que entren todos Muchos me dicen también Si hay repetidos Por supuesto que Hay muchos repetidos Y esto tiene que ver Con una cuestión muy simple Hay muchos que me han regalado Y cuando planteo Esto del regalo Tiene que ver Con que marco la diferencia Una cosa es la que compré yo Y otra es el que Me han regalado Bueno en este tramo Arrancamos allá arriba Con un karting Y seguimos con autos de chapa Y acá hay una particularidad Por un lado Pueden apreciar Los autos de chapa Algunos de También de Fórmula 1 De la vieja época Y un camión de bomberos Tenemos más Que después también Vamos a estar mostrando Un vehículo de época Todo en chapa Y sobre El final De la toma Allí sobre el lado izquierdo Van a encontrar Autos hechos con Latitas de gaseosa De cerveza Que en una época Se me ha regalado Por construir Así que también Construí unos cuantos De esa naturaleza Que más adelante Les vamos a mostrar más Pero ahora tenemos Esa partida aquí Bueno Dos cosas para destacar Por un lado Los Hot Wheels Donde pueden ver Muchas combis Y muchas camionetas Además de autos Y algo que se destaca En esta colección Son las ventanas Que como podrán apreciar Están ploteadas Al lado de adentro Y desde luego Siempre tiene presente Como hecho fundamental La presencia De Ayrton Senna En este caso En la ventana Hay dos pilotos más Que son de mi agrado Por eso están en la ventana Como es Gilbrenner Y Niki Lauda Todos Han sido protagonistas Importantes Dentro de La Formula 1 De nuestros tiempos Bueno En esta parte De la colección Van a encontrar Acá Este es un rinconcito De Ayrton Senna Seguramente Muchos dirán Que hay mucho de Senna Y es justo Que así sea Porque Para mí fue Uno de los pilotos Más representativos Una historia Del automovilismo Del mundo Más allá De la propia Formula 1 Bueno Aquí tenemos Varios de los maglanes De Ayrton Lotus Con el que Ayrton También corrió Y desde luego El Williams Con el que Perdió la vida Y a su lado Podrán ver ahí En el fondo Una revista Que habla sobre La vida de Ayrton Senna Y un libro También de Ayrton Senna Un poquito más A la izquierda Encontramos Algunos cascos Que salieron De la Formula 1 Y algunos vehículos De la Formula 1 Como los podemos apreciar Que marcan también Un tiempo De la Formula 1 Moderna Bueno Ahí en ese tramo Van a encontrar Varios que tienen que ver Con Vehículos A radio de control La camioneta Los autos Son casi todos A radio de control Salvo un par Que tiene que ver Con el turismo Carretera Eso también Hay varios En la colección Que no han tenido Mucho rodaje Pero que marcan Una época Y un tiempo De estos vehículos Que mucha gente Utilizaba aquí En la ciudad Para competir Y para disfrutar De momento Bueno Acá van a encontrar En esta parte Varios de los que Les decía recién A radio de control Y también Muchos que tienen que ver Con vehículos de chapa Son los que están viendo En lo que sería La segunda línea Quizás con El emblemático Citroën Y la camioneta De Volkswagen Que está En el mercado Buscado en una época Importante Y un poquito Más abajo Autos radio Contrano Dos Fórmula 1 Y uno Que competía Aquí en Carmen de Patagones Y que un amigo Como tantos Me han regalado Que en esta redacción Si se nutre Largo Es de la cantidad De amigos Que me han regalado Vehículos En estos Muchísimos años De juntar Así que ahí Los pueden estar Apreciando Y aunque los amigos De este ambiente En este momento Quizás también Los están recordando Bueno Ahí tienen Muchos de madera De distintos modelos Máquinas viales Que marcan también Mucho Una etapa Donde Gente Que quizás De manera artesanal Lo tenía como Medio de vida Fabricar este tipo De autos Y después también Llegó la fabricación En serie Como ocurre Habitualmente Y un poco más abajo Los clásicos Hot Wheels Y tendrán la oportunidad De ver que hay Muchísima variedad De todo tipo En camionetas Autos Algunos de Competición Otros no tanto Algunos hot rods Que son los que están Viendo ustedes En este momento Bueno Acá vamos a encontrar Muchos de escala 1 en 18 Y quizás Para resaltar Los más emblemáticos Podemos estar hablando De la Chevy La F100 El Falcon Futura Entre otros Y más abajo Podemos ver Algunas camionetas Chevrolet Por supuesto Muchas más De Ford En algún Lamborghini Diablo Para que ustedes puedan ir apreciando Lo que en esta parte De la colección Tenemos Dos más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, en esta parte de la colección son autitos muy muy viejos, que podrán reconocerlos aquellos que tienen una edad importante como nosotros, que han marcado también todo un tiempo y marca la definición de lo que era la construcción de autitos por aquel entonces. Gracias. 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 Gracias.